No hay la forma en la cual debe referirse un presidente de una federación a uno de sus clubes afiliados como es Bolívar. Decirle, no le vamos a pagar el premio porque tienen un padrino, porque tienen plata. Es problema de Bolívar si tiene plata o no. Ahora, recordemos que en 2017, The Strongest, con el presidente que tenía en ese momento, actualmente presidente de la federación, formaron parte de esos 12 clubes que estuvieron de acuerdo en firmar un documento donde se le entregaría al equipo que saliera dos veces campeón un previo de 250 mil dólares. Situación complicada, la federación dice que no tiene plata. En realidad, todas las federaciones, todas las gestiones de las federaciones nunca tuvieron plata. Por diferentes motivos, porque arrastran deudas, porque no lo saben administrar, porque no saben gestionar recursos para poder organizar otros campeonatos de divisiones inferiores, en fin. Pero ese no es el problema en este momento, sino que es en la forma de referirse cuando debería llegarse a un acuerdo, a un compromiso de pago, darle más tiempo, reunirse, sentarse. Quizá Bolívar no necesite esos 250 mil con urgencia en este momento y podría esperar. Pero si se conversa, si se charla, ya puede llegar a un buen arreglo. La gestión la debe hacer poniendo el ejemplo en las declaraciones de la propia Federación Boliviana de Fútbol, siempre con el afán de unificar el fútbol boliviano y no desunir. Ahora, dicen que de los 12 clubes deberían restarse ese dinero por el tema de la televisación. Sin que participe Bolívar, entre 11 clubes serían 22.700 dólares de restales. Hay muchos equipos que están en números rojos y, por supuesto, que eso les afectaría económicamente. Pero tendrían que ver la forma de gestionar para un poco más adelante, llegar a unos acuerdos, pero decir, no te voy a pagar un poco más porque no me da la gana. Es muy delicada esa situación cuando hubo un acuerdo. Ya ha sido político, mal hecho, con otras intenciones. Tremendo problema, esperemos que se llegue a un acuerdo y se tenga más tino al momento de declarar. Vamos a hablar de Hugo de Lien también. Estaremos expectantes más adelante con lo que haga Hugo de Lien. Se enfrenta a Roberto Carvales, que es número 72 del ranking del ATP en el tenis mundial. Tremendo partido para el boliviano que está ahí en los estados de final. Desde ya es la raqueta número uno. Estaremos informando a cada momento sobre esta situación. Arranca la fecha número ocho del fútbol boliviano con Guavirá Olvá Reddy. Difícil para el equipo de Bali que se enfrenta a un Guavirá que ya está recobrando la memoria de ganar. Además, el partido es a las tres, alta temperatura, complicado para el conjunto de la banda roja. Real Nacional, no me animo a dar un pronóstico. Los dos equipos van a la casa del puntero siempre y cuando Bolívar tropiece en Cochabamba. Muy difícil. El puntero, Bolívar, se enfrenta al colero Aurora, con muchas diferencias entre ambos equipos. Contestero económico hasta la jerarquía. Y cierra la jornada, Royal Party frente a Blueby. Para mí, party es el favorito para ganar esta noche. En la media mañana, como siempre, compartiendo un riquísimo café. Nos vemos hasta cada momento. Gracias. Gracias.